El objetivo es minimizar la amplitud en los requisitos para los restaurantes que abren en espacios comerciales reducidos y en zonas históricas de la ciudad. Hay muchos edificios que son históricos y son viejos y son pequeños. Al principio, hace 50 o 60 años ha pasado, no eran restaurantes. Pero ahora, como tú ves, el cambio de tiempo, hay muchos comerciantes que lo quieren convertir a un restaurant y es muy pequeño para poder servir licor. El proyecto de ley, aún sin numerar, contó con el apoyo de la Delegación Legislativa del Condado Orange. La ley actual requiere que los restaurantes tengan al menos 2.500 pies cuadrados y una ocupación de al menos 150 personas para obtener una licencia de licores. El proyecto de ley de Plasencia reduciría esos mínimos a 1.800 pies cuadrados y unas 80 personas en los distritos comerciales históricos de la ciudad de Orlando. Esta mañana me llamó un representante de Daytona Beach que quería saber si nosotros podemos hacer esta ley por el Estado entero. Y yo le dije que sí lo podemos hacer, pero yo no sé, se va a ser muy difícil para hacerlo con la legislatura que yo tengo ahora, porque esa legislatura es lo que se llama una ley local, que es la que pertenece para una área. Y este es específicamente Orlando. Y si bien una de las preocupaciones entre las autoridades actualmente es la dificultad por parte de ciertos comercios para cumplir con las normas de distanciamiento social, Plasencia asegura que aprobar esta ley no aumentaría los riesgos de contagios de COVID-19 en la ciudad, ya que su aprobación estaría prevista para un largo plazo. Los cambios que estamos haciendo ahora, yo no creo que va a tener un impacto negativo por el COVID, porque ya vamos a pasar el COVID antes que esto empiece. Para Noticias Univisión, Gabriel Bracho.